hola amigos del canal de milolandia hoy vamos a jugar con milo a kirby fighters 2 nunca lo jugamos así que combate 2 jugadores equipos individuales 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 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 8 9 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 15 15 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 20 Ayúdame ¿Puedo ayudarte como fantasma yo? Dale Milo Hasta acá, si no te quedas ahí arriba vas a perder por tiempo No solo de vuelta No, es de madre ¿Por qué? ¿Qué es mejor el otro? ¿Quieres jugar solo? Al otro juego ¿Cuál? El otro juego de Kid B No, el otro juego de Kid B ¿Hacemos un combate más? No Dale Un combate más Debajo la dificultad mía Me cambié de personaje Me cambié de personaje Tú no lo vas a hacer por favor Bueno chicos Yo soy el rosa Vamos a hacer el amarillo Acordate Y yo también estoy Yo soy el rosa con sombrillito Yo soy esa cosa rara Ahí está Ahí está Ahí está No le voy a dar piedad Al eso Vamos a salir Esa es su bármelo Vámonos Va a darle a tomar Jugála con eso Yo no estoy golpeando con mis lengüetazos Jugála con el doce voz a quien peleó Ganamos Vamos ganando Yo tengo lengüetazos ganamos, ahora si yo estaba usando mis lengüetazos muy bien porque viste que mi personaje ese ahora un poquito es de daño ahora si chicos lo hemos logrado ahora podemos jugar a otro Kirby